El Evangelio de este día viernes nos habla de la confianza en Dios y de la confianza en Jesucristo como Dios. Es Jesús mismo que nos pide confiar cada día más en Dios Padre y confiar en lo que Él nos enseña y en lo que Él nos promete. Cuando nuestro corazón se abre con humildad al misterio divino, allí en nuestro corazón ya no hay lugar para el desconcierto, para el temor, para la angustia, porque nuestro corazón es fortalecido con esa presencia de Dios. ¿Cómo lograr que nuestra confianza en el Padre de Dios y en todo lo que Jesús nos dice sea mayor? Busquemos alimentarnos de la enseñanza de Jesús, busquemos hacer vida todo lo que Jesús nos enseña y como cristianos busquemos que nuestro espíritu sea fortalecido por esa presencia amorosa de su Espíritu Divino.